Y en este video les voy a estar hablando sobre una situación muy particular que se está dando en Argentina referente a algo que podríamos llamar la paz social y como vamos a ver a continuación, el gobierno está prácticamente comprando esta paz social algo que cualquiera se podría preguntar, de hecho creo que es una de las mayores preguntas que se hace cualquier persona que no es de Argentina porque en Argentina, pese a todos los problemas que hay, aún se mantiene la paz social, aún no hay una crisis todos los países de Latinoamérica prácticamente la han tenido y hoy vamos a ver una de las razones más importantes que es justamente que, repito, el gobierno está poniendo dinero, está pagando para que todos los grupos sociales todos los, por ejemplo, piqueteros, el polo obrero, etcétera, vamos a ver a continuación no hagan nada en contra del gobierno previo por lo menos a las fiestas, a Navidad y Año Nuevo una cosa que solo pasa en Argentina pero bueno, antes de empezar con el video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video además es la forma que tienen de apoyar el canal y acá les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok que estoy subiendo videos nuevos todos los días bueno, miren esta noticia que, repito, explica por qué todavía no hay un estallido social en Argentina porque están todas las condiciones dadas para que exista Operativo Diciembre en Paz el gobierno dará a piqueteros 12.000 millones de pesos para contener la protesta o sea, están comprando básicamente las protestas dice, el anuncio del aguinaldo piquetero intenta bajar los decibeles del reclamo social se estudian más medidas y se apela a la gestión de los intendentes esto lo he dicho ya en varios videos la situación económica, social, de todo tipo en Argentina es extremadamente frágil no se entiende, o en realidad alguien que no entiende cómo es la política argentina porque no ha estallado el país porque no hay un estallido social como ha habido en tantos países de la región especialmente en el último tiempo de hecho, si comparamos lo que pasa en lo económico, en lo social en los países en los que siguen estallidos están infinitamente mejor que en Argentina o sea, si había un país que tenía que tener un estallido social claramente en Argentina pero hay una diferencia radical acá y que es lo que vamos a estar analizando en este video justamente, que el gobierno de turno primero que es afín a estos grupos que son los que obviamente hacen los estallidos y por otro lado, también están financiando todo esto están poniendo dinero para que no suceda porque la gente se muere de hambre y lo vemos todos los días, lo hemos analizado en diferentes videos hay una crisis galopante y que en realidad no se justifica lo que está sucediendo pero con esto nos damos cuenta que sí acá está la justificación esta es la razón por la cual no pasa nada porque el gobierno está poniendo dinero para que no pase justamente sabemos que los estallidos sociales en todo el planeta no solo en Latinoamérica han tenido un factor político muy fuerte o sea, hay un sector de la gente que se ha movilizado por un descontento pero ¿quién lo inició siempre? ¿algún partido político? sin lugar a dudas y un partido político siempre en contra del gobierno de turno y en Argentina sabemos que además quienes suelen hacer este tipo de situaciones de los estallidos, de los golpes de todo lo que tenga que ver con sacar a quien está en el gobierno en realidad son los que hoy están en el gobierno justamente grupos más ligados al kirchnerismo pero por muy ligados que estén al kirchnerismo si no hay dinero para sustentar esto también se les van a dar vuelta y ahora los están manteniendo obviamente bajo presión de este dinero que están recibiendo de hecho, ahora vamos a seguir indagando en estas noticias pero no les parece raro que en Argentina siempre habrá habido crisis siempre ha habido problemas en Navidad hay robos hay gente que se aprovecha de la situación y obviamente va a saltar se meten en los supermercados hacen todo tipo de cosas este año no pasa nada está bien, el año pasado se entendía por la pandemia capaz era más difícil obviamente pero este año que no pase nada es raro y en realidad uno puede decir es raro si no tiene noción de lo que está pasando sabiendo un poco de la política argentina nos damos cuenta que no es nada raro esto está pagado y escuchen esto acá lo explica en pocas líneas de una manera muy concisa el anuncio que se acaba de hacer en realidad esto tiene unos días pero no importa sobre el pago de un bono de fin de año para los beneficiarios del plan potenciar trabajo conocido también como Ainaldo Piquetero esto es tremendo y la demostración de que se hizo una lectura minuciosa escuchen de las señales sobre un posible estallido social o sea el gobierno sabe que si no pone este dinero va a haber un estallido social no importa que sean gente afina a ellos porque esta gente también tiene que comer los piqueteros comen también y necesitan este dinero y si no se lo da el gobierno obviamente por más que sea bastante repito afín al gobierno actual saldrían a la calle pero no va a su ser porque los están pagando y en realidad pagando a los que obviamente están arriba que esos son los que más importan no la pobre gente que está abajo que la manipulan para llevarla a estas situaciones y lo peor de todo es que estos 12 mil millones que veíamos van a estar financiados con los impuestos de todos o sea la gente de bien que trabaja que produce está pagándole a esta gente que no hace realmente nada más que cortar la calle y generarle problemas a otros ciudadanos solo para que haya paz social a fin de año para que no termine esto en un desmadre y acá dice que no cabe duda esto es palabra de la nota que en este contexto el gobierno no escatime en usar la billetera fiscal pero es que es obvio si no se les da vuelta a todo viene esta otra nota que habla de un drama que repito esto se está manteniendo todo con alambre el gobierno reparte 21 millones de pesos diarios entre los piqueteros favoritos de Alberto Fernández cooperativas y grupos mapuches o sea repito se está pagando la paz social si el gobierno no estuviera pagando esto el país estaría encendiado o sea tenemos todas las variables necesarias para que haya un estallido social mucho peor que lo que ha sucedido en otros países de latinoamérica que por mucho menos terminaron en un estallido brutal y en argentina no se explica o si como decía al principio se explica muy bien si uno sabe un poco de como es la política argentina y que esto lo están pagando están pagando esta paz están pagando este silencio están pagando este descontento todo tiene un precio en la vida y bueno el gobierno lo está pagando y además esto no es teoría por ejemplo acá en esta nota dice que TN que es el diario obviamente que lo publicó ha accedido a documentos oficiales que muestran a qué organizaciones asiste directamente por las dificultades por llegar a los más excluidos y crece la preocupación por contener un diciembre caliente es que repito se acercan las fechas es un momento crucial un momento que en la historia argentina hemos visto que termina siempre con algún problema y es bastante raro que entendiendo toda la situación económica que se vive que cada vez hay más pobres que la gente no puede llegar a fin de mes los sueldos ni hablar de sueldo mínimo por el piso muchas cosas que ya analizamos en videos del canal no justifican que la situación del país sea tan tranquila o sea hay dos opciones o el pueblo argentino es muy manso realmente no nos importa nada y puede venir cualquiera y pisotearnos y nos vamos a quedar callados o lo que suena más probable es que esto está siendo pagado el silencio la tranquilidad están siendo pagadas eso suena mucho más lógico de hecho escuchen esto porque también es importante entenderlo no es que no ha pasado nada tampoco digo no ha habido un estallido social pero los piquetes no han cesado según esta nota dice que noviembre se despidió del 2021 con un triste récord fue el mes con mayor cantidad de piquetes unos 723 o sea han cortado la ciudad y esto además en todo el país más de 700 veces esto es un récord repito si estuviera otro presidente sin lugar a dudas uno pongámosle que no fuera kirchnerista esto habría terminado de la peor manera hubiera sido una batalla campal en todas las ciudades pero se ha mantenido porque el gobierno de turno es bastante aliado a estos grupos y además les está pagando este silencio miren esta infografía que es durísima los miles de millones que repartió el estado para contener la crisis social se está manteniendo artificialmente la paz social en argentina si no estuviera explotado o sea tenemos todos los ingredientes para que estuviera terminado de la peor manera pero no termina así por el dinero que está aportando el gobierno dice es por las dificultades para generar trabajo registrado o sea la gente no tiene para comer pobreza falta de trabajo falta de oportunidades y aún así no pasa nada es raro bueno acá está la respuesta casi 7000 beneficiarios del plan potenciar trabajo dieron el salto y consiguieron empleo formal o sea muy muy pocos total más de 6.150 millones entre enero y octubre del 2021 que se ha dado que ha repartido el estado que organizaciones recibieron esta plata por ejemplo 45 millones para el pueblo obrero que son los que siempre están en todas las marchas en todos los piquetes rompiendo la ciudad y arruinándole la vida a la gente asociación civil el amanecer de los cartoneros 167 millones la asociación mutual senderos 85 millones asociación civil mujer evita casi 38 millones otra asociación de servicio a la cultura popular 152 millones obispados 403 millones o sea dinero para darle a estos grupos parece que sí que hay cuando para otras cosas por ejemplo para los abuelos para la gente que sí ha trabajado y ha aportado nunca hay nada y por ejemplo en esta nota dice lo siguiente estas organizaciones funcionan de alguna manera como un brazo para el estado esto es inconcebible esto no tiene lógica es decir le permiten llegar donde con sus propias herramientas no pueden justamente a lo más profundo de los barrios pero bueno acá queda resuelto este tema que hemos visto en tantos videos porque con todos los números con todos los gráficos con todos los datos que tenemos que son terribles realmente brutales hablan de una situación como no se ha vivido en muchos años en el país e incluso peor que lo que ha pasado en países de nuestra región aún así no ha pasado nada no ha habido una crisis social un estallido es realmente dramativo y acá bueno tenemos claramente la razón es porque el gobierno está pagando esto pero bueno me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que opinan de toda esta situación y si les gustó el video les invito a darle like me gusta no se olviden de suscribirse y de darle a la campanita acá les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video yo soy Cris hasta la próxima chau